Buenos días, hoy hablaremos de un platillo festivo, una delicia gastronómica, la preparación más versátil de las cocinas mexicanas, el mole. Este platillo que acompaña los grandes acontecimientos de la vida en muchísimas regiones del país es y ha sido también un factor de identidad nacional, es al mismo tiempo síntesis de una cultura culinaria abierta y en permanente evolución. En una cazuela de mole cabe el mundo, los chiles, tomates, chocolates, pepitas mexicanos y las especias de oriente, las técnicas combinadas de los indígenas y europeos, las carnes venidas de otros continentes y destacadamente la sazón o toque especial que cada cocinera le agrega a su preparación. Es también una clara muestra de diversidad, ya que la geografía del mole incluye a prácticamente todos los estados de la república con sus respectivas especificidades. Tan solo en su diccionario enciclopédico de la gastronomía mexicana, Ricardo Muñoz Urita identifica 71 variedades de mole, entre ellos wax mole, chilmole, chichilo de caderas, manchamanteles, de chivo, de iguana, de pescado, verde, negro, amarillo, rojo, pipián, entre muchos otros. A esta diversidad es importante subrayar su capacidad de evolución y adaptación. Sus antecedentes se remontan a los mulli prehispánicos, cuyas primeras menciones las da a conocer Fray Bernardino de Sahagún. Esos mullis que las cocineras indígenas llevaron a las casas de los criollos y a los conventos fueron incorporando durante los 300 años de virreinato ingredientes que procedían de distintas regiones, pero sin perder la esencia de los ingredientes precolombinos, chiles frescos o secos, jitomate o tomate. Como muchas de las artes de ese periodo, la gastronomía mexicana fue también influida por el barroco y el mole es quizá el mejor ejemplo de ese espíritu que sigue evolucionando. Para quienes deseen obtener una receta de mole, visiten mi página web www.saborearte.com.mx. Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México.